Hay que decirlo, es presentado por Últimos días de Black Friday Dates Zapping, creando la televisión del futuro Y... vamos a una vuelta en Micheri y volvemos No sé si creer en que el amor sí existe en verdad ¿Y por qué ahora? Por la turista Imagina sus ojos verdes Ves el desafío Y también la compasión dentro de ellos Ves el coraje en todo su rostro No ves que se rinda y no deja la pelea Es como si te pidiera que te atrevas A hacer las paces contigo otra vez El amor en el que no creía Ahora es tan real como la sangre en mis venas Quédate conmigo La fuerza de un nuevo amor Gran estreno Miércoles 21 de agosto En las tardes del 13 Mañana, último día del Black Friday Dates Zapatillas y ropa deportiva Adidas 50% de descuento Tejitos mujer, hombre y niños A 5.990 De todo para todos en ITES ¿Has escuchado sobre Zapping? Es la nueva opción para ver tele Los mismos canales del cable que ya conoces Pero más barato Y con un montón de beneficios Zapping funciona por internet O sea, no usa cables Puedes contratarlo en nuestro sitio web Y se activará de forma automática Sin que nadie vaya a tu casa Porque Zapping es una app para tu Smart TV O cualquier pantalla compatible, mira Entra ahora a Zapping.com Crea tu cuenta Y elige el plan que más te acomode Te esperamos en Zapping.com ¿Sabías que tu auto nuevo puede ser realmente nuevo? ¿Y tener lo que siempre quisiste? Imagínate nunca más perder tiempo buscando las llaves ¿Dónde están las llaves? Porque tu auto se abre solo cada vez que te acercas a él Poner música no debería ser tan enredado Debería conectarse sin que hagan nada Sin cables Ah, uno encuentra las llaves ¿Sabes por qué este híbrido se enchuja? Piénsalo mientras se espera en la grúa Encuentra todo lo que estás buscando Jenny, upgrade your life No me lo voy a comer Digo el tiro Para romper el ciclo del azúcar Lanzamos la Not Snack Bar Que viene con 16 gramos de proteína Pero antes hicimos lo que ninguna marca hace Y el resultado ¿Llegó? No te lo podemos mostrar acá Oye, pero no me esperaste ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Funciona? Sí, te escucho Funciona Es que estoy nerviosa, papá Tú puedes, hija Tranquilo Hoy ganamos ¡Campeones, papá! Detrás de cada historia Hay una llamada Y una emoción Compadre Vamos de vuelta Ha sido un orgullo acompañarte Estos primeros 60 años Sigamos construyendo juntos Un futuro con historia Entel Contigo en todas Acá, acá, acá ¿Estás mirando para el lado? ¿Yo? O sea Yo pensaba que eras fiel Tienes ojos para otra persona Ay, que eres latero Estaba mirando para el lado Porque mira, no había visto este papel higiénico ¿Swan? Sí Se nota que es buena calidad Hay que echar precio ¿Y este otro que está acá? No, no soy Pau Elige el del cisne Y no me digas Pau, ya Bueno, te digo cisne Atrévete a mirar para el lado Swan Calidad para todos Mañana Último día Del Black Friday de ITES Llévate esto y todo lo que te gusta En 10 cuotas sin interés Con tu tarjeta ITES De todo para todos En ITES No me lo voy a comer Digo el tiro Para romper el ciclo del azúcar Lanzamos la Not Snack Bar Que viene con 16 gramos de proteína Pero antes hicimos lo que ninguna marca hace Y el resultado ¿Llegó? No te lo podemos mostrar acá Oye, pero no me esperaste Aló Aló, ¿me escuchas? ¿Funciona? Sí, te escucho Funciona Es que estoy nerviosa, papá Tú puedes, hija Tranquilo Hoy ganamos ¡Campeones, papá! Detrás de cada historia Hay una llamada Y una emoción Compadre Vamos de vuelta Ha sido un orgullo acompañarte estos primeros 60 años Sigamos construyendo juntos Un futuro con historia Entel Contigo en todas ¿Sabías que tu auto nuevo puede ser realmente nuevo? Y tener lo que siempre quisiste Imagínate nunca más perder tiempo buscando las llaves ¿Dónde está la llave? Porque tu auto se abre solo cada vez que te acercas a él Poner música no debería ser tan enredado Debería conectarse sin que hagas nada Sin cables Ah, aún no encuentra las llaves ¿Sabes por qué este híbrido se enchufa? Piénsalo mientras se espera en la grúa Encuentra todo lo que estás buscando Jenny Upgrade your life Mañana Último día del Black Friday de ITES Llévate esto y todo lo que te gusta En 10 cuotas sin interés Con tu tarjeta ITES De todo para todos En ITES ¿Has escuchado sobre Zapping? Es la nueva opción para ver tele Los mismos canales del cable que ya conoces Pero más barato Y con un montón de beneficios Zapping funciona por internet O sea, no usa cables Puedes contratarlo en nuestro sitio web Y se activará de forma automática Sin que nadie vaya a tu casa Porque Zapping es una app para tu Smart TV O cualquier pantalla compatible Mira Entra ahora a Zapping.com Crea tu cuenta Y elige el plan que más te acomode Te esperamos En Zapping.com Zapping ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Funciona? Sí, te escucho Funciona Es que estoy nerviosa, papá Tú puedes, hija Tranquilo Hoy ganamos ¡Gracias! ¡Campeones, papá! Detrás de cada historia Hay una llamada Y una emoción Compadre Vamos de vuelta Ha sido un orgullo acompañarte Estos primeros 60 años Sigamos construyendo juntos Un futuro con historia Entel Contigo en todas No me lo voy a comer Digo el tiro Para romper el ciclo del azúcar Lanzamos la Not Snack Bar Que viene con 16 gramos de proteína Pero antes Hicimos lo que ninguna marca hace Y el resultado ¿Llegó? No te lo podemos mostrar acá Oye, pero no me esperaste Acá, 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 acá ¿Estás mirando pa'l lado? ¿Yo? O sea Yo pensaba que eras fiel Tienes ojos Ay, que eres latero Estaba mirando pa'l lado Porque mira No había visto este papel higiénico ¿Swan? Sí Se nota que es buena calidad Hay que echar precio Y este otro que está acá No, no soy Pau Eligen del Cisne Y no me digas Pau, ya Bueno, te digo Cisne Atrévete a mirar pa'l lado Swan Calidad para todos Hay que decirlo Es presentado por Entel 60 años contigo en todas Prueba Not Snack Bar Protein Y Papel higiénico Swan El del Cisne Ya la hice Y les voy a dar a esta hora Un consejo No me puedo decir nada Porque me da risa No te voy a decir nada Dale Por favor, sosieganme ¿Compras siempre la misma marca? La misma marca siempre ¿Por qué compras siempre La misma marca de papel higiénico? Atrévete a mirar pa'l lado Pues te presentamos Papel higiénico Swan Su suavidad, blancura Y rendimiento Lo hacen excepcional Papel higiénico Swan Disfruta de lo mejor Y el mejor precio En todas sus variedades No seas pago Elige el del Cisne Papel higiénico Swan Está presentando Hay que decirlo Muy bien Y les voy a hablar de esto Que es una maravilla Siempre Quiero ser tu promotora Quiero tener fuerza Quiero andar bien Quiero que tu pelo Esté brillante Siempre te hablan del colágeno Del magnesio Entonces Bueno Ahora viene todo Escúchame Viene todo junto en esto Como todo Es una recomendación real De un producto Que empezamos todos a tomar Hace un tiempo Se llama Forta Vital Que es mucho más Que un multivitamínico Tiene minerales Tiene las vitaminas Tiene los probióticos Tiene colágeno Y no lo decimos solamente nosotros Que lo estamos tomando a diario Y en distintos formatos En cápsula o sachet Sino que también hay otras personas Que lo están usando Y nos quieren dar su testimonio Mírenlo Así es Bueno Forta Vital Lo empecé a tomar Hace tres meses Es un súper multinutriente Yo este invierno No me refrié nunca O sea Tiene vitamina C Vitamina E B12 D3 K2 Calcio Magnesio Zinc Colágeno Probiótico Minerales Los suplementos Son buenos Porque nadie se alimenta Como se tiene que alimentar Esta es la manera De poder tener En tu organismo Ese déficit Yo encuentro Que este es un producto Que llegó como a revolucionar El mercado Porque que tenga colágeno Es lo que lo hace Distinto a todos los demás No Yo he probado todo Lo he probado todo Pero que esto tenga colágeno Tipo 2 Encuentro que Lo hace único Y me dejaron de doler Las articulaciones Que es lo mejor ¿Y usted, güey? Ay, Forta ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Yo me acabo de tomar Una, Forta Vital El único multinutriente Con colágeno Se lo voy a regalar A mi compañero Regalado, tome Regalado, regalado Salud Aquí está Sabéis que vamos a hacer Una cosa Vamos a hacer una Me voy a parar Para Lonto Porque Lonto es una persona Que siempre tiene mucha energía Y baja su energía Es que depende de la hora Es verdad Vamos a aprobar